El presidente Gustavo Petro ha solicitado una investigación interna sobre los hechos ocurridos en el Congreso de la República, tanto en la legislatura actual como en las legislaturas anteriores. El presidente Gustavo Petro invitará a la senadora María José Pizarro, presidente de la Comisión de la Mujer del Congreso, a crear una comisión accidental especial que se encargue de este cometido. Tendrá toda la voluntad y colaboración del Gobierno Nacional para hacer esta tarea. Asimismo, le ha pedido a los presidentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes total colaboración para esta investigación interna. Los resultados de la investigación serán puestos a disposición de la opinión pública de los medios de comunicación y de las autoridades competentes, si a ello hubiese lugar. Se llegará hasta las últimas consecuencias, preservando naturalmente el derecho a la honra, el derecho al honor y la presunción de inocencia, pero investigando la totalidad de las denuncias que se reciban. El presidente y el Gobierno están totalmente comprometidos con los derechos de las mujeres y en contra de cualquier caso de acoso, abuso o violencia. Este Gobierno practica la tolerancia cero, con todo tipo de abuso, ya sea en el ámbito de la política, el trabajo o incluso de la familia. El Gobierno impulsará, como criterio para la definición de los altos cargos del Estado, un componente de género y presentará un breve protocolo de actuación en ese sentido, como es práctica en otras administraciones comprometidas con la igualdad y la lucha contra cualquier tipo de discriminación, de género o de cualquier otra índole. Este protocolo podrá ser de carácter retroactivo desde el inicio de la actual administración. Muchas gracias. 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 Gracias.